Con la presencia de Javier Camarena, el estreno en México de El viaje a Reims de Joaquino Rossini, el encuentro de ópera latinoamericana, el impulso al estudio de ópera y homenajes a compositores mexicanos vivos, inicia actividades la Ópera de Bellas Artes de Limba este 2016. Pues estamos contentos de empezar nuestra temporada 2016 con un homenaje al maestro Federico Ibarra. Es su 70 aniversario, él cumple 70 años en el 2016, estamos programando dos óperas juntas para dar un abanico de lo que es su producción, lo que ha sido su producción. Tenemos dos títulos contrastantes que son El pequeño príncipe y Antonieta. El 14 de febrero vamos a tener tres funciones, 14, 18 y 21 de febrero. El 13, 15, 17 y 20 de marzo se estrenará en México El viaje a Reims de Joaquino Rossini bajo la dirección de Iván López Reynoso, especialista en la obra del compositor italiano. Durante el mes de abril vamos a presentar Hansel y Gretel en la explanada del Palacio de Bellas Artes, afuera. Vamos a hacer esta ópera en una semi-escenificación, va a ser primordialmente de concierto. Vamos a contar también con la participación de Javier Camarena. Vamos a presentar una nueva producción de la ópera Los Puritanos de Bellini y él va a ser el protagonista. Entonces, bueno, tenemos talento mexicano pero con un nivel internacional. El maestro Javier Camarena va a estar con nosotros durante el mes de mayo. Tenemos cinco funciones, el participar en tres funciones de la ópera Los Puritanos. Vamos a tener durante ese mismo mes de mayo el octavo encuentro de Ópera Latinoamérica. Es una asociación internacional de casas de ópera de toda América Latina. Entonces, este año se hará este encuentro en México. Estamos esperando que realmente la creación de la Secretaría de Cultura nos permita fluir con más facilidad. Finalmente, pues es un ministerio dedicado a la cultura que no habíamos tenido antes. Entonces, esperamos que esto sea un apoyo para todas las artes. En mayo también se rendirá homenaje a Carlos Jiménez Mabarac, a 100 años de su nacimiento con la ópera Misa de Seis, con libreto de Emilio Carballido. Noticias 22, Alejandra Flores.